Digo, la idea de hacer este directo es un poquito hablar de la disciplina positiva, así en rasgos generales y sobre todo responder a preguntas y dudas que tenéis sobre la disciplina positiva. Entonces yo os dejé estos días una cajita de preguntas y voy a coger de ahí, niños en cama, eso es maravilloso, Noemi. Digo, yo cogí esas preguntas de la cajita que os dejé, aparte de otras que tenía que me habéis ido dejando, pero quiero aprovechar para los que estáis aquí conectados que dejéis vuestras preguntas en la parte de abajo que os sale un globito con un interrogante, que dejéis ahí las preguntas, las dudas que tengáis para que yo en la medida que pueda os vaya respondiendo. La idea es, bueno, si sale bien y si esto gusta podemos hacer más a menudo porque lo que quiero es acercar la disciplina positiva a las familias y sobre todo, y esto es una de las cosas que quería tratar hoy, dar una base de cómo poder empezar a implementar la disciplina positiva. El otro día tenía una sesión con unos papás y claro, a ella le encanta la disciplina positiva, a él también porque quiere educar de manera respetuosa a sus hijos, pero claro, él no ha hecho nada, no ha estudiado nada, no se ha formado, ella tampoco, pero es verdad que a través de internet, de Instagram, consume muchos vídeos, lee mucho y al final ¿qué pasaba? Que él le decía es que yo te veo que a ti tampoco te hacen caso los niños, no sé si a vosotros os pasa con vuestras parejas que uno de los dos empieza a aplicar la disciplina positiva, normalmente suele ser la mujer la que aplica la disciplina positiva, la madre es la que decide empezar a educar o querer interesarse por otra manera de educar y el papá pues está ahí como mirando y diciendo bueno, vamos a ver si esto me convence o no me convence y lo que suele ocurrir es que empezamos a hacer esos cambios y no tenemos en cuenta que antes de mejorar muchas veces todo va a empeorar, entonces cuando queréis empezar a educar con disciplina positiva, primero tenemos que saber que es verdad que leyendo, viendo vídeos se puede aprender mucho, pero para que haya un cambio real, duradero, consistente es necesario entender el para qué y entender cómo funciona la disciplina positiva, entonces voy a intentar en este preguntas y respuestas que es como yo la había titulado sobre disciplina positiva, primero ir poniendo un poquito de orden, entonces empiezo. La disciplina positiva, ¿qué es la disciplina positiva? Está muy de moda, ¿vale? Entonces hay mucha gente que con razón dice que es una moda más como otras muchas que hay, entonces de repente ahora estamos con la fiebre y la locura de disciplina positiva, disciplina positiva y quizá dentro de un par de años nos demos cuenta que esto no era tan maravilloso y uno de los indicadores que nos dice que esto puede que no sea tan maravilloso es todo lo que está ocurriendo con esa llamada generación de cristal. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos viendo que cada día se nos hace más cuesta arriba conseguir que los chicos colaboren, contribuyan, sean respetuosos, sean responsables, estamos viendo una generación de cristal. Entonces decimos, oye, si la disciplina positiva lo que está provocando es que los niños hagan lo que quieran, pues oye, prefiero volverme a la educación tradicional. ¿A qué? ¿Qué es lo que conocíamos? El autoritarismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si tenemos que elegir entre autoritarismo o permisividad, que es lo que muchas veces entendemos por disciplina positiva, pues lógicamente los que venimos de una educación tradicional decimos, pues prefiero la autoridad porque sé lo que es y como se suele decir muchas veces, a mí me pegaron y no salí tan mal, ¿no? Que esto podríamos también un poquito analizarlo y ver qué significa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que entendemos que hay un modelo autoritario que no nos gusta y pensamos que el modelo que ha venido nuevo es la permisividad. Y ahora es donde yo os vengo a contar. Mirad, la disciplina positiva puede ser que ahora esté de moda, pero su base, sus raíces, sus orígenes están en Alfred Adler, que Alfred Adler, que mucha gente no lo conoce, pero fue coetáneo de Sigmund Freud. Y a Sigmund Freud sí lo conoce mucha gente, ¿no? Sigmund Freud y Alfred Adler fundaron juntos la Escuela Psicoanalítica de Viena. La Escuela Psicoanalítica de Viena en 1911, me parece que fue, si no me equivoco, ¿vale? Porque Adler nació en 1870. O sea, ¿por qué os cuento esto? Pues porque las raíces son bastante antiguas. No es una moda, no es algo que haya inventado una persona así de la nada, porque diga, bueno, quiero educar en positivo, ¿no? Que está ahora muy de moda eso, de vamos a ser positivos y nos hace mucha gracia. No, viene de Alfred Adler, que además es un psicólogo, psiquiatra, médico austriaco, que además se formó en la Segunda Guerra, bueno, en la Segunda Guerra Mundial estuvo haciendo escuelas, tratando con niños. Y luego Rudolf Reikus, que fue su discípulo, fundó lo que es la educación democrática, que es lo que conocemos hoy más como la base de la disciplina positiva, que es aplicar esas teorías a la educación. Y eso es lo que desarrolló Jane Nelson y Lynn Lott, que son las madres de la disciplina positiva. Pero cuando Adler, en su momento, hace tantísimos años, os cuento, empezó a hablar de lo que era la psicología positiva, la psicología adleriana, la psicología del individuo, la psicología que hoy se conoce como la psicología positiva, quizá, empezó a basarse en cosas que tienen que ver que hoy día le está dando la razón la neurociencia. Es decir, él ya hablaba de cómo funcionaba el cerebro, de qué importancia la contribución, la pertenencia, cosas que hoy la neurociencia nos están dando la razón y nos están diciendo que efectivamente la infancia y la adolescencia son etapas importantes en la vida y que necesitan su espacio y su lugar. Esto hace muchísimos años, con lo cual no es una moda y no es algo que haya dicho un señor porque le apeteciera. No, tiene un fundamento científico. Esto lo digo porque muchos de los papás que vienen a mis talleres son ingenieros y muchas veces cuando tengo yo una mentalidad de ingeniera o de arquitecto o economista necesito saber el porqué de las cosas. Y vienen muchos papás a esos talleres y mamás que necesitan saber de dónde vienen las cosas y es lógico. Hay veces que pensamos que lo que no es científico no es válido y tampoco es verdad. Pero bueno, en ese jardín no me meto. Lo que quiero decir es, la disciplina positiva tiene sus orígenes y tiene una base científica y de hecho todas las psicologías que conocéis, la psicología sistémica, humanista, la de Roger, bueno, todas estas que han ido de Carl Jung, tienen bases en los principios y en las ponencias, las charlas, los escritos de Alfred Zadler. Con lo cual, fijaros si tiene peso. Eso por un lado. Entonces, ¿es una moda? Bueno, es una moda porque nos estamos dando cuenta, estamos rescatando cosas y nos estamos dando cuenta que los estilos educativos que traíamos hasta ahora no sirven en esta sociedad. Antiguamente, cuando nuestros padres o nuestros abuelos, la sociedad era una sociedad relativamente básica. No hablábamos de emociones, si te caes, eso no es nada. Te limpiaba la rodilla y ya para de llorar. Pero ahora nos damos cuenta que no, que hay algo más. Hablamos de mente, cuerpo, corazón, como que todo está unido. Nos damos cuenta que los seres humanos somos mucho más y que es importante desarrollar todos esos aspectos de las personas. Pero es que además nos relacionamos y necesitamos aprender a relacionarnos. Entonces, cuando nosotros hace muchos años nos incorporábamos a un puesto laboral, bueno, nosotros no, pero nuestros antepasados incorporaban un puesto laboral, ¿qué se les pedía? Bueno, pues que obedecieran, ¿no? O sea, él llegaba y le decía al patrón, usted va a estar aquí en la cadena de mando de 9 a 2 y a final de mes usted va a recibir su jornal y punto, ¿no? Y casi todos los trabajos eran trabajos mecánicos, en cadena. Pero hoy día sabemos que no es así. Tú cuando llegas a un puesto de trabajo, cogen un currículum, piden que sea un currículum lo más extenso posible y lo primero que se pide o que se evalúa es que tengas unas habilidades. ¿Qué habilidades? Don de mando, liderazgo, empatía, resiliencia, capacidad de resolución de problemas. Todo eso es algo que antiguamente no se estaba valorando, no se pedía de esa manera tan abierta. Entonces, estamos creando una sociedad donde les estamos diciendo a los niños, pues podéis ser quienes queráis ser, tenéis que ser vosotros mismos, tenéis que desarrollar vuestro potencial y claro, llegan a casa esos mismos niños a los que les estamos diciendo que desarrollen su potencial y le dices, cómete la verdura, te dicen no quiero. Y tú dices, ¿cachis en la marsala? Pues esto no pensaba yo que iba a ser. Claro, se nos olvida que donde los niños empiezan a practicar todas esas habilidades suelen ser en casa. ¿Qué está ocurriendo? Que a nosotros nos educaron en la fuerza, no nos educaron en el acuerdo, en la negociación, nos educaron en el ver, oír y callar, ¿no? Y en obedecer. Entonces, si yo no estoy entrenada a negociar, ¿cómo puedo conseguir que mis hijos aprendan a negociar? O, mejor dicho, ¿cómo puedo yo entender que las cosas que mis hijos se piden se pueden hablar, se pueden negociar? Que son muy diferentes a decir, le doy todo a los niños, ¿vale? Entonces, ahí voy a la segunda parte de la que os quería hablar. Primero os hablaba de que no es una moda y la segunda parte de la que os quería hablar, que es muy importante, es que hay quien piensa que en la disciplina positiva no hay límites y nada que ver. Uno de los principios de la disciplina positiva, hablamos siempre de cinco para hacerlo lo más sencillo posible, uno de los principios es la firmeza amable. ¿Qué significa la firmeza amable? La firmeza es los límites, las normas y la estructura. Todo en esta vida tiene normas y tiene límites y eso lo dicen mucho los papás cuando me dicen, no, es que ella o él es que se entretienen explicar las cosas y cuando es no es que es no. Y parece que como hablamos de disciplina positiva no estamos poniendo normas, ni estamos poniendo límites, ni les estamos diciendo a los niños lo que sí que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Sí que hay normas cuando aplicamos disciplina positiva, sí que hay límites porque eso, un límite, es lo que nos da un poquito el espacio, nos acota el espacio y nos permite saber cómo nos tenemos que mover. Y de hecho los niños cuando son pequeños necesitan esos límites porque les da seguridad, les da tranquilidad. Por eso hablamos tanto de hacer rutinas en la infancia, que esto podríamos otro día hablar de ello, de cómo establecer rutinas porque a veces si no lo hacemos bien las rutinas se convierten casi en una esclavitud, los niños no las siguen, los adultos no sabemos ponerlas y al final nos vemos peleando y diciendo esto no sirve. Y efectivamente porque caemos otra vez en la falta de conocimiento de cómo aplicar y cómo hacer algo. Entonces decía se basa en la firmeza amable. La firmeza son los límites, las normas y la estructura. Y la amabilidad es la forma en la que hago o en la que pongo esa firmeza. Entonces, ¿qué diferencia hay con un estilo autoritario? El estilo autoritario básicamente en nuestra época, hace unos años, todavía hay quien lo sigue aplicando. Lo que se decía es tú te comes esto porque lo digo yo y punto y en tu casa mandas tú y en mi casa mando yo. Entonces el mensaje que nos llegaba y con el que han crecido muchos niños es qué ganas tengo de ser mayor para irme de mi casa. O esa frase que a mí me hace mucha gracia de qué ganas tengo de ser mayor para hacer lo que quiera. Y nos convertimos en padres y yo siempre digo bueno, ¿y qué tal vas con eso? Ahora ya estás haciendo lo que quieres. Bueno, pues nos prometen muchas cosas que nunca llegan y no nos hemos extinguido de milagro, ¿no? Entonces ponemos esos límites, ponemos esa estructura y cuando hablamos de esa firmeza, en la disciplina positiva la firmeza no va unido a hacer de menos o hacer daño al otro. Entonces esa es un poco la diferencia. Pongo una firmeza, pongo un límite y te digo cariño, sé que quieres seguir comiendo chocolate y no puedes comer más chocolate. Ya está. A veces nos sorprende de lo fácil que puede ser porque pensamos que educar de manera respetuosa es extendernos en largas explicaciones. Si es que yo hablo mucho con el niño, bueno, pues te sobran palabras, ¿no? Habría que ver cada caso. Pero en este ejemplo que os he puesto y si queréis dejarme preguntas y vamos viendo casos a lo mejor que se puedan contestar rápido, te dice quiero comerme otro chocolate. La manera tradicional sería así, hombre, te vas a comer 25. Si por ti fuera te comías la caja entera, ¿no? Es que tú no tienes altura. Ya te he dado dos y encima quieres tres. Desde luego no te vuelvo a dar más. Eso sería educar de manera autoritaria y no haría ningún bien al niño. El extremo opuesto, pues decirle al niño, bueno, venga, llevas dos, pero venga, pues te doy otro, pero es que te va a doler la barriguita, ¿vale? Bueno, te doy el último, pero ya no te doy más, ¿eh? Lo entiendes, ¿verdad? ¿Entiendes, cariño, que este es el último que mamá te da? Entonces está la otra pareja mirando y me dicen, sí, sí, el último que te crees tú. Ya está dándose cuenta que después de uno viene otro, ¿no? O, bueno, esta vez lo hago, pero el próximo día ya lo tienes que hacer tú. Bueno, estas cosas no funcionan. Ahí caemos en la permisividad y lo que estamos haciendo cuando hacemos ese tipo de cosas es dejar también a los niños desarmados. Ellos están esperando que nosotros seamos los que pongamos ese límite. Entonces, si ya ha llevado chocolates y no quieres que coma más, le dices, cariño, sé que quieres más chocolate y no hay más. Y ahora viene la pregunta estrella, ¡ah! ¿Y el niño no llora? Sí, claro que va a llorar porque el niño quiere más chocolate. Tú estás poniendo un límite. Ese es el papel de los padres. Yo como padre pongo el límite. ¿Cuál es el papel del niño? Pues querer saltárselo. Porque lógicamente un niño de cuatro años no tiene por qué entender que no le vas a dar más chocolate. Entonces ahí está el arte de los padres y muchas de las veces los conflictos que tenemos es porque los padres no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces nos quedamos sin recursos y por eso recurrimos al grito, al enfado, al castigo, a la amenaza, al azote, a lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo de otra manera. Yo siempre digo a los papás si supieras hacerlo de otra manera, ¿preferirías hacerlo de otra manera? Y me dicen, claro, ¿qué es lo más importante para un padre o una madre? Sus propios hijos. Nadie, por lo menos hasta ahora, yo no me he encontrado ningún padre, y espero no encontrármelo, que quiera hacer daño a sus hijos voluntariamente. Cuando les hacemos daño es por una falta de conocimiento, ¿vale? Pero quiero que entendáis que a nuestros hijos les pasa lo mismo. A mí me llama mucho la atención cuando los papás me dicen, pues que le he explicado 20 veces que no puede coger mi ordenador, que no puede tocar el ordenador y venga a tocar el ordenador. Y le digo, ¿y cuántas veces te han dicho a ti que no hay que gritarle a los niños, que no hay que hablarles de esa manera? Bueno, ya, no es lo mismo. ¿Y tú lo haces aposta porque quieres? No, yo no lo hago porque quiero, lo hago porque no sé hacerlo de otra manera. Bueno, pues imagínate un niño de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, me da igual la edad de la que estamos hablando, que está aprendiendo a relacionarse en un mundo adulto y que está aprendiendo esas normas, esos límites, esa estructura. ¿Y qué diferente es que tú lo aprendas con la firmeza amable a que tú lo aprendas de manera que te hagan sentir mal? Porque esto también nos lo dice la neurociencia. Cuando nosotros tratamos mal a otra persona, esa persona no puede aprender porque se queda enganchado en cómo le hemos hecho sentir. Si de repente, os pongo un ejemplo, estamos cenando y mi hijo tira un vaso de leche al suelo y yo le pego un grito, anulo toda capacidad de aprendizaje porque mi hijo se queda enganchado en lo que yo le he hecho sentir. Si le digo, eres un inútil, eres un torpe, siempre estás tirándolo todo, mira qué manazas tienes, si estuvieras atento, claro, es que estabas distraído, si dejaras de jugar, todo lo que voy añadiendo anula esa oportunidad de aprendizaje. Y fijaros qué curioso porque las personas, si eso nos pasa con un adulto, nuestra reacción no es la misma. Yo vine una vecina a mi casa y de repente estoy jijijaja y le entra una risa, hace así, le da un manotazo al vaso y lo tira. No le digo, tía, ya te vales que eres más tonta hija, que vaya manazas tienes, si es que no te centras, si es que te podías reír pero controla un poquito, menuda gracia me hace. No hacemos eso, decimos, no, no te preocupes, no pasa nada, ahora lo limpio, no importa. Sin embargo, nuestros hijos, que es a quien más queremos, caemos en ese error de decirles las cosas mal, por un lado, ¿por qué? Por nuestra propia mochila, por lo que nosotros aprendimos y porque muchas veces pensamos que así es como uno va a mejorar, ¿no? Si yo de pequeñito me decían, eres un vago con la intención de que yo espabilara, pues seguramente yo piense que esa sea la mejor manera. Pero hoy día ya sabemos que no podemos educar en deficiencias, no podemos estar diciéndole a alguien lo que hace mal esperando a que mejore. Lo que funciona es enfocarnos en lo positivo, en lo que ya hace bien, porque está demostrado que cuando uno se siente bien, se porta bien. Si yo te digo qué bien te han salido las patatas o qué bien te sale la tortilla de patatas, tú vas a empezar a presumir de tu tortilla de patatas y cuando llegues a algún sitio vas a ofrecer tu tortilla de patatas. Si yo te digo que es un desastre y que es una chapuza, no la vas a hacer. Si yo te digo me ha gustado mucho, cómo la has hecho, oye, ¿qué has añadido? ¿Le darías algo diferente? Pues tienes una oportunidad de cambiar, de mejorar, pero desde el sentimiento de yo soy valiosa, no está en juego mi valía, sino lo que yo he hecho. Pues esto es lo mismo, diferenciar cuál es el comportamiento del niño y cuánto vale el niño, porque muchas veces lo mezclamos. Y de hecho, cuando nos convertimos en adultos nos mandamos esas frases de soy un desastre, soy torpe, no yo es que soy muy tímida, no yo eso no soy capaz de hacer. Y se nos olvida que todo eso viene de construcciones que nosotros hacemos en esa infancia, ¿no? Nos ponemos unas gafitas con las que ver el mundo y de pequeñitos interpretamos lo que nos han dicho y decimos, claro, es que yo, como era muy torpe porque todo lo tiraba, pues soy torpe también ahora. Y entonces ahora me cuesta y no soy capaz de conducir y no me atrevo a ir a sitios nuevos y me cuesta entablar conversaciones con desconocidos. Y ahí poco a poco vamos haciendo nuestro villito y vamos formando nuestra personalidad. Entonces, como padres, esa firmeza amable, que significa poner un límite, darle estructura, unas normas a nuestros hijos que las necesitan, ¿vale? Y puede ser en forma de rutina, puede ser en forma de explicación breve, puede ser incluso en forma simplemente de contacto físico, sobre todo con los niños pequeños. Hoy hablaba en el programa de radio de Carla Vázquez, de Decisión Radio, de las rabietas, ¿no? Y qué importante es saber acompañar una rabieta y que a veces el acompañamiento no significa hablar y preguntar, como hacemos muchas veces, de ¿pero qué te pasa? Pero cuéntame. Simplemente estoy ahí y acojo tu emoción, ¿no? Y sabemos también, gracias a la neurociencia, al desarrollo del cerebro, que las emociones se contagian y que si yo estoy calmado, puedo transmitir calma al otro. Y que el otro, si está nervioso, me puede poner nervioso a mí. Y esto es lo que pasa muchísimas veces, ¿no? Si yo esto no lo he trabajado, pues puede ser que el otro tenga más fuerza y me contagie su emoción. Y esto pasa muchas veces cuando decimos, José, me está metiendo el llanto del niño que no puedo más, ¿eh? Hazte cargo tú porque es que no puedo con su lloriqueo, ¿no? O estás en una discusión y acabas discutiendo. Entonces, os decía, os he hablado de que la disciplina positiva no es una moda, que tiene sus orígenes en Alfred Zahler, en Rudolf Dreykus, y en Nelson y en Inlot, que son las madres de la disciplina positiva. Os he hablado de la firmeza amable para hablaros de que no hay falta de límites en disciplina positiva. Al revés, hay límites y los límites se ponen desde la amabilidad. No penséis, porque esto me hace mucha gracia, yo lo he contado muchas veces, ¿no? Claro, cuando venimos de esos estilos educativos tradicionales, nos llama mucho la atención la disciplina positiva porque es como muy contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente nosotros, ¿qué hemos hecho y qué nos han dicho siempre? No se corre, no grites, por ahí no te subas, no hagas eso, a tu hermano no le pegues, a mí no me hables así. Y ahora de repente llega la ciencia y nos dice, el cerebro no entiende el no. Cuando tú le dices a una persona, no pienses en un elefante rosa, ¡zas! Ahí estamos todos pensando en el elefante rosa, pero te he dicho que no lo pienses. No sigas pensando en ese elefante rosa y además ese elefante rosa no tiene un sombrero encima de su cabeza. No quiero que te lo imagines. Bueno, el cerebro no entiende el no. Pues imaginaros en la infancia, aún mucho menos. ¿Y qué pasa? Nosotros llegamos y vemos a nuestra hija subida en el sofá saltando y que le decimos, no se salta en el sofá. Y la niña te mira y se ríe. Y tú dices, encima me desafía. Y la niña que está pensando, claro que se salta, ¿no lo estás viendo? Que sí que salto. Que no se salta en el sofá, que sí mamá, que mira cómo salto. No nos está entendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Sé que quieres saltar y en el sofá no puedes saltar. Te voy a decir donde sí puedes saltar. O cuando decimos por la calle, no se corre, en vez de decirle no se corre, podemos decir por aquí hay que ir andando más despacio. ¿Cómo andaría una tortuguita? Parece una tontería, ¿no? Pero el poder entender cómo funciona el cerebro en la infancia nos va a dar muchísima tranquilidad, muchísima seguridad y nos va a dar la base de cómo ayudar a nuestros hijos a manejar esa frustración, esa falta de desarrollo cerebral, todo eso que necesitamos que se vaya desarrollando con la edad. Por lo tanto, importantísimo conocer el momento evolutivo de nuestros hijos. A ver, que estáis escribiendo un montón y esto pasa a toda prisa y no me da tiempo a leer. Darle otras opciones donde puede saltar. Exactamente. Yo lo conté un día que me pasó, fue muy divertido en un supermercado. Estaba una mamá, la pobre, sola, con su hija, cogiendo las bolsas, sacándolas del carro y la niña saltando encima de las bolsas. Que yo decía, no llevará huevos, llevará, no sé lo que llevará, pero le va a romperla. Y la madre todo el rato, que no saltes en las bolsas. Y hacía y bajaba. ¿Quieres dejar de saltar? Que no saltes en la bolsa. Hasta que de repente, no sé cómo, pero la madre de repente le dijo ¿Quieres saltar? Salta allí. Y entonces le dijo ¿Dónde podía saltar? Y la niña se fue a saltar donde le había dicho la madre. Entonces, a veces no nos damos cuenta porque, fijaros que situación más estresante, estás ahí deprisa y corriendo sacando las cosas de la compra y tu hija le da por saltar. Pero claro, una niña de 3-4 años no se va a preocupar por pagar la hipoteca. Entonces, eso también lo tenemos que entender. A ver, dice, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no me quiero secar, no quiero vestir. Ah, efectivamente. Esto también es muy importante. Esto lo cuento yo en mi libro, en el libro de Infancia en Positivo. Hay un capítulo que se titula, me parece que es No es no. ¿Y de dónde han sacado a los niños eso del no? Vale. El cerebro no entiende el no, pero los niños lo usan con una facilidad. Sobre todo cuando, no sé qué edad, tiene tu hija o tu hijo. Pero en torno a los 4-3-4 años empiezan con el no. Se instaura. Y además es un no muy divertido porque es no a la vez que sí, porque no saben realmente lo que están diciendo. Hay un vídeo muy gracioso de un niño, si lo encuentro, si lo rescato, lo convierto en real y lo subo. Que un padre le dice al hijo, venga, vamos andando a la escuela. Y el niño le dice, ¿es el coche? Y se va al coche y le dice, el padre no. Y dice, el niño sí. El padre no. Y el niño sí. Y llega el padre y dice, sí. Y dice, el niño no. Y dice, pues venga, vamos andando. Y vamos andando. Y se van andando, ¿no? Esto que le llaman la psicología inversa. Bueno, pues el poder del no. Cuando empiezan con el no me quiero bañar, no me quiero secar, no quiero... Puede ser también que esté en una cosa que se llama la meta errónea de poder. El poder mal dirigido. Que esto no me puedo meter a explicarlo aquí. Esto lo explicamos en el programa que empieza el 16 de marzo. Y estamos ya con las familias. Ahí están Irene y Sandra. Se le decían, mando a las familias que van a empezar. Si alguna estáis por aquí, os mando un besito que me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas. Ahí sí que vamos a explicar cómo funcionan las metas erróneas. Es uno de los conceptos que yo digo más difíciles de entender de la disciplina positiva, pero que más nos ayudan porque nos dan explicación a esas circunstancias en las que me está diciendo que no me quiero bañar, luego no quiero salir del baño, que también pasa, no sé si eso ha ocurrido. Quiero que me pongas la carne y luego no quiero que me cortes el filete y me pones el colacao pero no me lo remuevas. Y uno se, como madre o padre, pues al final te vuelves loco porque no lo entiendes. Si intentaré guardar el directo, si puedo, que hacía tiempo que no hacía directo. Dice, los míos es no a todo, los 7 y 9 años. Yo, mirad, las etiquetas son malísimas. Son muy buenas, son muy buenas para los botes de cocina, de conserva y todo eso porque además te ayuda a identificar las cosas, ¿vale? Y para la ropa, buenísimas las etiquetas. Para las personas no. Por varios motivos. Porque les limitan, ¿no? Y además muchas veces en la infancia lo que les hacen es que les coartan y les dejan ahí enganchados a esa etiqueta. Y es muy triste cuando tú en consulta ves a un niño y te dicen, no, yo es que soy un desastre. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque lo dice mi mamá. Fijaros si ya con 5 años o con 6 años. Pero, ya por lo que os estaba contando en la etiqueta, se producen muchos cambios evolutivos en vuestros hijos. Entonces los 7 y los 9 años es otra edad también de cambio. ¿De acuerdo? Entonces vais a empezar a ver muchos cambios en vuestros hijos y vais a ver que si hasta ahora eran llevaderos y eran, todo lo colocaban, mamá eres cariñosa y eres estupenda, de repente empiezan, como digo yo, a sacar los pies del tiesto y ya te dicen que me dejes, pesada, tonta y uno dice, ay Dios mío, ¿en qué etapa hemos entrado? Y bueno, hemos entrado en un cambio también de ellos a nivel, pues eso, evolutivo, madurativo, cambian de etapa, en el colegio cada vez se les exige más y bueno, al final ellos se van relacionando, van abriendo su abanico de relación con otros iguales, con otros adultos y van cogiendo un poquito de todo. Entonces, tener en cuenta esos cambios que hay. Dice, no sé cómo decirlo sin usar el no. Ah, vale, pues os voy a contar la anécdota que me pasó con mi madre que fue muy divertida hace muchísimos años porque de hecho fue con el mayor que tiene ya casi 15. Estábamos en casa y el mayor quería comer más chocolate, había comido no sé cuánto chocolate y quería más. Y entonces estaba mi madre conmigo y el mayor me dijo, mamá, quiero más chocolate. Y yo, en vez de decirle no, estaba mi madre al lado y mi madre iba a decir ya, no, no, ya más chocolate no comes. Le dije, ah, ¿quieres más chocolate? Y entonces mi madre inmediatamente dijo, sí, hombre, ¿le vas a dar más chocolate al niño? Le dije, espera, que yo no he dicho que le vaya a dar más chocolate. Entonces yo le dije, ah, ¿quieres más chocolate? Mi hijo me dijo, sí. Le dije, ¿cuánto más querrías? Mucho más, mamá. Digo, está rico el chocolate, ¿verdad? Me gusta mucho, a mí me gusta mucho más. ¿Sabes que me comería entero un camión lleno así de chocolate? Pues yo un barco, pues yo me comería un avión. Cuando se fue calmando, ¿no? Esto en disciplina positiva, esto también lo explicamos en el programa de acompañamiento, cuando los niños están destapados o los adultos, que los adultos también nos destapamos, es muy difícil, bueno, es imposible que haya razonamiento. Esto es pura neurociencia porque estamos funcionando con el cerebro primitivo. Entonces, teniendo en cuenta que el cerebro de los niños se desarrolla con la edad, si además uno está en plena rabieta porque quiere chocolate y no te lo dan, pues lógicamente no va a poder razonar. Entonces es muy difícil. Lo más fácil es que tú conectes con su emoción y valides. Ah, ¿quieres más chocolate? Que yo le diga eso no significa que se lo vaya a dar. Significa que le entiendo y le entiendo de manera genuina, porque es verdad, no es manipulación, no es mentira. Yo entiendo que a ti, con cuatro años, te apetezca más chocolate. Y no entiendes que yo, como madre, no te puedo dar más, porque lo siguiente que me va a pasar es que o no te duermes o te tengo que llevar al hospital. Y yo no puedo llegar al hospital y cuando me diga el médico, ¿por qué el niño se ha comido testabletas de chocolate? Pues porque el niño quería más. No. ¿Y no le quiero hacer un trauma? No. Esa no es la función de los padres que educamos, ¿vale? Los padres tenemos que educar y tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo resolví eso? Pues lo que os estaba diciendo. Lo que hice fue hacer esa pequeña conexión con mi hijo, decirle a mí también me gusta mucho el chocolate, cariño, entiendo que te apetezca, qué pena que no podamos tomar. Además, recuerdo que esto funciona también muy bien. Que le di a entender que para mí también era importante comer chocolate y no poderlo comer. Me enfadaba, me molestaba y me apetecía mucho comerlo. Entonces, cuando eso pasa, la cabeza hace un clic. Pensar que los niños necesitan sentir que pertenecen y que pueden contribuir. Entonces, el niño se da cuenta que me puede ayudar a mí. Y se da cuenta que a mamá también le gusta el chocolate y como no va a comerlo va a pasar mal. Entonces, te puede coger y te puede decir pues comemos los dos, mamá, y no pasa nada. Que no se entere la yaya. O puede coger directamente y decirte, bueno mamá, pues mañana comemos más. Lo que hicimos fue, le dije, hemos comido dos chocolates. Estaban muy ricos. Nos los teníamos que haber comido más despacio, ¿verdad? ¿Sabes qué estoy pensando? Que mañana podríamos comer otro chocolate. ¿Quieres que lo apuntemos aquí en la pared que no se nos olvide? No sé. Lo que se os ocurra. Igual no es mañana. Igual es el fin de semana. Lo que sea. ¿Vale? Siempre, siempre buscamos en soluciones. Entonces, a la pregunta que me hacías de cómo puedo hablar sin el no, lo mejor es haciendo una conexión primero. Os pongo otro ejemplo. Si ahora vosotros me decís, Diana, ¿vas a guardar el directo? Y yo digo, no. Tu cerebro entra en modo reacción. Se pone a la defensiva. Ah, creo que no. Qué borde. Qué antipática. Jolín. Pues le estoy pidiendo que sí puede guardar el directo. Yo luego te lo explicaré y te diré, no, mira, no lo puedo guardar porque es que voy a contar información secreta que solo quiero que la tengan los que han estado en el directo. Yo que sé. Lo que sea, ¿no? Pero si hago eso, ese primer no a ti ya te pone a la defensiva porque tú ya dices, no, no quiere. No lo quiere guardar. Mientras que si yo te digo, ¿quieres que guarde el directo? No vas a poder estar hasta el final. Necesitas que lo guarde. Ahí yo ya te estoy preparando para que me escuches, para que te interese lo que te voy a decir. Y ahí yo sí podría decirte, vale, lo voy a intentar o me encantaría guardar el directo y sin embargo este directo no lo vamos a guardar por lo que sea. Sí lo voy a guardar, sí puedo, ¿vale? Que no quiero que nos hagamos el lío con el ejemplo. Bueno, estáis dejando preguntas y estáis dejando aquí mucho texto y entre que estoy sola no me da a mí la vida. Dice, bebé de dos años que pega mucho a su hermana. Le sujeto la mano y le digo no. Dice sí y se va de nuevo a pegar a esa hermana, ¿vale? Aquí no me cuentas, no sé si estás por aquí, si el bebé que tiene dos años le pega a su hermana, que es más bebé todavía, o le pega a su hermana que es más mayor, ¿vale? Porque aunque no cambia mucho, pero cambia. Primero, creo que tenemos dos niños muy pequeños. Bueno, tú tienes dos niños muy pequeños, que no me quiero meter en el lío, que no los tienes conmigo, que yo tengo los míos, ¿vale? Tienes dos niños muy pequeños. Entonces va a ser difícil que te pueda entender con dos años. Entonces, esta parte que me estás contando es muy típica de cuando hablamos de las rabietas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, ¿vale? Supervisar, importantísimo. Y luego, una vez que esté ocurriendo, ya acompañar, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, cuando los niños tienen esta edad, nuestro trabajo fundamental es prevenir, ¿vale? Hay muchos vídeos que habréis encontrado donde dicen que el trabajo fundamental de las madres y de los padres cuando los niños son pequeños es evitar que el niño muera. Es que así, tal cual, porque lo que los niños hacen es intentar matarse. Pues se suben a sitios, saltan, se comen cosas, meten los dedos donde nos deben. Entonces, tu trabajo es, pues, de estar con los ojos, como digo yo, estrábicos, ¿no? Un ojo para arriba, un ojo para abajo, que es el trabajo más cansado que hay, por si no lo sabéis. Ser madre, yo creo que es madre o padre, me da igual, pero si estás con tus hijos en casa, es el trabajo más cansado. No es ni comparable a estar en una oficina porque cuando tú estás en una oficina, en un trabajo, lo que sea, estás pendiente de ti, básicamente, pero aquí tienes que estar pendiente de un ser humano más pequeño que te necesita para sobrevivir. Entonces, si tiene dos añitos y pega a su hermana y estás viendo que es algo sistemático, lo que hacemos es prevenir, observar qué está pasando, qué es lo que le lleva ahí. Primero tienes que entender que la gestión emocional cuando los niños son pequeños es externa, con lo cual es imposible que pueda saber qué hacer porque está aprendiendo. Para que un niño deje de pegar, necesita tener herramientas que sustituyan eso. Nadie va a dejar de hacer nada si no tiene la alternativa. Entonces, si tú le dices a un niño, no pegues y no sabe qué es lo que puede hacer, va a seguir pegando, ¿vale? Pero como nos pasaría a los adultos cuando a ti te dicen, deja de fumar, normalmente la persona que deja de fumar lo sustituye por otra cosa, pues bebe más agua, sale a pasear, cambia su rutina, cambia los hábitos, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, con dos años si pega a su hermana, dice, le sujeto la mano y le digo no y él dice sí. Efectivamente, esto es lo que os he dicho del cerebro, no está entendiendo ese no que le estamos diciendo. Lo que sí que puedo hacer es sujetarle la mano, decirle cariño, estás enfadado, ¿qué necesitas? Y reconducirle hacia lo que quiero que haga, ¿vale? Entonces, prevenir siempre que se pueda, mucha supervisión y luego observando en qué momentos ocurre, ¿vale? Irle dando estrategias y herramientas para ese control de impulsos. Bueno, la siguiente, decís cómo gestionar las peleas entre hermanos durante todo el tiempo. Aquí no me dices qué edad tienen, pero una de las cosas que hacemos, bueno, se hacen muchas cosas, pero una fundamental y que siempre cuento en las sesiones y que lo practicamos mucho, es el tema de no intervenir tomando partido, ¿vale? Que es diferente a no intervenir, ¿vale? Porque me encuentro con muchos papás que dicen, no, es que me han dicho que cuando mis hijos se peleen que no intervenga. No, hoy me decía una madre, ¿qué hago? Los dejo, estoy aquí observando cómo se pegan. Y yo, bueno, pues no lo sé, ¿cuánto vas a aguantar? Yo tengo claro que no está permitida ni la violencia física ni la violencia verbal. Entonces, siempre, siempre los separo, ¿vale? Pero no tomo partido. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente, ¿qué solemos hacer los padres? Cuando vemos que se están pegando, los separamos y le decimos, me tenéis harta, siempre estáis igual, ¿qué le has hecho a tu hermano? ¿Para qué le pegas? Es que me ha quitado un juguete. ¿Tú para qué le quitas un juguete? Porque me ha sacado la lengua. ¿Tú para qué le sacas la lengua? Porque me ha dicho tonto. ¿Tú para qué le llamas tonto? Porque cogió mi muñeco. ¿Tú para qué coges un muñeco? Al final estamos jugando en un partido de tenis, intentando saber qué ha pasado, que no lo podemos saber y que incluso, aunque lo sepamos, hay mucha información que perdemos y, a ojos de nuestros hijos, nunca vamos a ser justos. Entonces, no toméis partido. Porque, además, si tomas partido, te estás posicionando y estás resolviendo tú la situación y, entre comillas, estás mandando a tus hijos el mensaje de vosotros no sois capaces y yo tengo que estar aquí para solucionarlo. ¿Y qué va a ocurrir? Que se van a pelear más. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiere un hermano? ¿Qué es lo que quiere un niño? Ser visto. Igual que los adultos. ¿Y qué es lo que quieren? Que digas, mira mamá, yo soy bueno, mira qué malo es este. Con lo cual, van a hacer todo lo posible a partir de ahora para que tú te enteres. Y por eso, acabamos cansados, oyendo, mamá, mira, mamá me ha hecho, mamá me ha dicho, porque nos hemos acostumbrado a que vamos a tomar partido y que lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo gestiono las peleas? Respirando mucho, tomando infusiones, estando tranquila, sabiendo qué va a pasar, sabiendo que todo lo que aprenda de su hermano es un aprendizaje valiosísimo de por vida, separándoles, por supuesto, y nunca tomando partido, diciéndoles ¿Necesitáis mi ayuda? Yo os puedo ayudar, si vosotros queréis, a que lo resolváis vosotros, ¿vale? Yo no lo resuelvo, lo resolvéis vosotros. Bueno, a ver, que están por aquí. Ay, soy madrastra y necesito ayuda. Bueno, aquí estamos todos para ayudarnos y ayudarnos entre todos. Ay, Diana, qué bonito y fácil lo explicas. Pero qué difícil es cambiar el chip cuando lo primero que sale es el no. Bueno, no pasa nada. Si nos sale el no, lo bueno que tienen los niños es que nos dan muchísimas oportunidades, porque hoy te va a salir el no, pero mañana vas a tener otra oportunidad y que te salga el no y que te salga el sí también. Y sí, sí, como decía el humorista que me gusta tanto, y sí, sí, pues eso, hay que probar a usar el sí. Vale, sí es hermana mayor, o sea que el pequeño pega a la mayor. Vale, pues lo que tienes que hacer es supervisar al pequeño, pues lógicamente es muy chiquitín, está compitiendo con su hermana, y a la mayor enseñarla a poner límites, a pararle la mano, a cogerle, porque si no, lo que está pasando es que la hermana mayor lo único que tiene que hacer es ser la víctima y mamá la va a querer mucho por ser la pobrecita que recibe y a la que le pega a su hermano de dos añitos. Entonces, esto también es importante, ¿vale? Que es muy fácil ser un ángel cuando tenemos un demonio al lado y viceversa, ¿vale? Bueno, cómo aplicamos los límites, las madrastras, ¿vale? Entiendo que cuando hablas de madrastra te refieres como cuando hay separación y entonces te juntas con otra pareja que tiene hijos. Claro, es muy difícil poner ese límite cuando entramos en esos momentos en los que los niños nos dicen, tú no eres mi madre, tú no me mandas. Bueno, la clave siempre, siempre, siempre es la conexión. Cuando un chico o una chica se siente conectado con un adulto, con otra persona, le va a dar igual si es su madre, su tío, su primo y le va a respetar, le va a tener en cuenta. Pero esto es como todo, a ti las opiniones te importan de la gente que te importa, realmente de la gente a la que quieres. Entonces, primero tendríamos que conseguir una buena conexión, ¿vale? Ganarnos el cariño, el afecto, que seamos una persona confiable, en quien puedan confiar y desde ahí transmitirles que si, por ejemplo, están bajo tu cuidado, pues que tienes que tomar decisiones que seguramente no les vayan a gustar y que da igual que tú seas la madrastra, que no lo seas, porque eres el adulto que estás con ellos, como si están en clase y es su profesora, ¿vale? A ver, que estoy, voy a mirar aquí lo que tenéis, vale, este lo habéis hecho, el de cómo gestionar las peleas entre hermanos, vale, dice cómo gestionar las... ¿puedo recibir preguntas? Pero, ah, vale, que no puedo mostrar las preguntas, vale, me dice aquí que no puedo mostrar por algo de las insignias que no se lo que es, pero bueno, cómo gestionar las peleas entre hermanos todo el tiempo, que ya lo hemos contestado, no tomar partido, ¿vale? Sigo por aquí, a ver, dice, uff, es que se me pierden las... vale, vale, si no sale el no, esta ya la había contestado, no me quiero, no me quiero hablar, vale, se lo hemos dicho, nuestro niña de seis años lleva tres días seguidas haciendo rabietas desde que se levanta para el cole, vale, tratamos de escucharlo, pero no tiene todavía un buen uso de su gran voz, vale, mirad, claro, seis años, seis años, no sé si está ya en primaria, si empezó primaria este año o sigue en infantil, porque depende de cuándo haya cumplido los años. Bueno, el tema de ir al cole y el tema de las rabietas. Mirad, es muy importante revisar a qué hora se van a la cama los niños por la noche, qué actividad es la que hacen antes de irse a dormir, en qué circunstancias se van. Yo hace mucho tiempo que entendí que para empezar bien el día tienes que haber pasado una buena noche y te tienes que haber ido bien la noche anterior y de hecho siempre recomendamos agradecer, irte a la cama agradeciendo cosas buenas durante el día. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento te hace que te acuestes más relajado, más tranquilo, te ayuda a conciliar mejor el sueño, a sentirte mejor y enfrentar mejor el día. Entonces, cuando los niños se vayan a la cama tenemos que revisar también y tenemos que ver cómo ha pasado su día, ¿vale? ¿Cómo ha sido su tarde? ¿Qué pasó antes de irse a dormir? Si nos hemos ido estando enfadados, si ha habido mucha pelea, va a irse a la cama, si ha usado un móvil, una tablet o ha estado viendo dibujos, que no es nada recomendado con seis años, por supuesto que nada. Entonces, todo eso influye en el sueño e influye de tal manera que cuando llega la hora de levantarse por la mañana les cuesta más. Entonces, importantísimo revisar esas rutinas que tenemos de sueño, sueño, alimentación, etc. Otra de las cosas que os iba a decir es, cuando se levanta por la mañana, claro, hay niños que si no han dormido bien y no han descansado, les va a costar muchísimo madrugar. Entonces, el madrugón les genera esa rabieta, ¿no? No hay nada peor que uno levantarse con sueño. Pero lo que quiero que observéis, sobre todo, es si hay alguna otra dificultad que se nos pueda estar escapando, ¿vale? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer, aunque todavía no puede hablar bien, como tú dices, o expresar, como se expresaría un chico de 12 años, sí que podemos indagar, ¿vale? Ser detectives de lo que le pueda estar pasando a nuestro hijo. Entonces, en este caso, hacer preguntas, cariño, no a esa hora, ¿vale? No a las nueve menos diez de la mañana, pero sí cuando viene del cole o cuando le hemos recogido del colegio por la tarde que estamos tranquilos merendando, cariño, me he dado cuenta que por las mañanas últimamente te cuesta mucho ir al cole, te noto más enfadado, cuando mamá te llama no quieres ir, hay algo que yo te pueda ayudar, hay algo que te esté pasando, quieres contarme algo y observar, ¿vale? Y luego hablar con el profe o la profe de clase o con otras mamás, cómo le ven, si le ven contento, si está tranquilo, si está con sueño, no sé, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero lo de las rabietas habría que ver, lo que digo, cómo le estamos despertando, si le estamos despertando con calma, con prisa, a veces simplemente es dejarles dormir un poquito más, otras veces es levantarles un poquito antes porque sabéis que los ciclos de sueño profundo también tienen una duración y si les pillas un poquito antes, un poquito después, no te despiertas igual y luego pues si se ha acostado con hambre, entonces prepararle, tener por la mañana, dijéramos, la ropa preparada, que sea lo más fácil posible, el desayuno, si por la noche hemos pactado un desayuno, pues recordárselo, oye, oye, ¿te acuerdas que teníamos un desayuno? Venga, que nos da tiempo a jugar un tres en raya, yo que sé, lo que sea, ¿no? Hacerle lo más fácil posible y lo más motivador porque además los niños a esa edad funcionan mucho con cosas que les motive. Entonces, si les podemos motivar con que te dijo que hoy por la mañana iba a llevar a su cole su juguete preferido, pues se lo recordamos, ay, ¿te acuerdas que tenías que llevar el juguete? ¿Dónde lo hemos dejado? Que no me acuerdo. Oye, ayúdame a buscarlo que no sé dónde puede estar, ¿vale? Eso va a hacer que les motive también a querer salir, pero habría que observar lo que digo, ¿vale? A ver si hay algo que se nos pueda estar escapando. A ver, a ver qué veo por aquí, qué veo por aquí. A ver, sigo ya, llevo ya, ya voy a colgar porque llevo ya mucho tiempo y ya es muy tarde, ¿vale? Que no quiero tampoco dejarlo muy largo. A ver, a ver, a ver. Bueno, cada día es una oportunidad, si es lo que estáis diciendo, mellizos de tres años que se pelean porque siempre lo que quieren lo que tiene el otro, ¿vale? Esto es muy habitual. A ver, pensar que cuando un niño llega a una familia es un hijo único, ¿no? Entonces tiene su lugar, su pertenencia, ¿no? Su sitio, ¿no? Es hijo único. Cuando llega al segundo, lo único que puede hacer es o se coge otras características y es de otra manera diferente o compite por las del hermano. Entonces, tienes dos niños mellizos que están buscando su sitio, su lugar y están buscando identificarse. ¿Qué ocurre? Que como son mellizos, pues la identificación que hacen es somos iguales, quiero lo que tú tienes, quiero lo que yo tengo, pero esto les pasa incluso a los niños que no son mellizos. O sea, es muy habitual y de hecho yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que discutían, peleaban mucho por los juguetes a lo mejor y recuerdo de aquella época que les gustaba Rayo McQueen y llegamos a comprarles dos coches exactamente igual. Dijimos, mira, si tienen dos coches iguales, seguro que no discuten. Hasta que me di cuenta que daba igual porque siempre ellos encontraban la diferencia. Decían, no, es que el mío es ese. Yo decía, pero ¿cómo puedes saber que el tuyo es ese? No, porque tiene un arañazo no sé dónde porque la rueda la tiene un poquito torcida. Y yo decía, o sea, que da igual. Esa no es la solución. La solución es entender que están buscando su lugar en la familia. Están buscando su singularidad, el ser únicos. Entonces, simplemente el trabajo que tenemos que hacer es acompañar. Si hace falta ese juguete, se guarda y veo que este juguete se está generando un problema, lo voy a guardar. Cuando estemos más tranquilos lo volvemos a sacar y observar por qué cosas son por las que pelean. Y trabajar. Son muy pequeñitos y ellos no lo van a entender, pero tú como madre sí que lo entiendes. Yo cuando digo trabajar, muchas veces nos quedamos en, no, pero es que tiene tres años, no me entiende. Vale. Si tú lo entiendes y tú te mandas el mensaje de son muy pequeñitos, están buscando ser únicos, están buscando su lugar en la familia, vas a interpretar su conducta y su comportamiento de otra forma. Tenemos que desterrar esa idea de es caprichoso, es terco, es tozudo, es cabezón por mira, quiere conseguir algo y no lo está haciendo de manera adecuada. Todavía no tiene las habilidades para pedirlo de manera que no haga daño a los demás o de manera que sea socialmente aceptable, ¿de acuerdo? Entonces este es el mensaje que nosotros nos tenemos que mandar a nosotros mismos para entender el comportamiento de nuestros hijos. A ver, que sigo por aquí y voy a contestar una más y yo creo que nos vamos a ir a dormir, ¿no? Nos pasáis, dicen, me pasaría horas escuchándote. Gracias Diana por esos directos. No, gracias a vosotros por estar aquí y por escucharme, que yo hay veces que digo, pues si ya lo he dicho, ya lo he contado y no me gusta ser repetitiva, eso lo llevo muy mal. Y mi marido me dice, es que es imposible contigo hacer algo sistemático porque cada día es una cosa diferente. Y digo, claro, es que no me gusta, no me gusta aburrirme. Bueno, importante, ¿vale? Aprovecho que estáis por aquí. Si estáis pasando un momento difícil que os está costando la crianza de vuestros hijos, pedir ayuda. No os quedéis pensando que no se puede hacer nada. Yo os decía al principio, la educación que veníamos haciendo hasta ahora ya no funciona. O si funciona, no va a dar los resultados que esperáis. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado muchísimo. Estamos educando a nuestros hijos para que desarrollen valores, para que sean autónomos, para que sean resilientes, para que sean empáticos. Todas esas habilidades las tienen que adquirir en la infancia, las tienen que ir practicando en la infancia. ¿De dónde las aprenden? Bueno, por ensayo, error y por modelado. Entonces, me decía hoy una mamá, es que si yo no lo he aprendido, claro, si tú no lo has aprendido es muy difícil que tú lo puedas dar. Si tú no sabes negociar y no sabes llegar a acuerdos, no entiendes cómo funciona el cerebro, cuál es el momento evolutivo de tus hijos, te va a costar muchísimo más. Y es una pena que pases mal la crianza, que no la disfrutes sabiendo que se puede disfrutar, porque hay otros padres que lo están haciendo. Entonces, yo lo que digo siempre, poner las cosas en una balanza y decir, tiene tres años mi hijo, qué es lo que quiero hacer. Quiero, además, es una edad muy buena. Cuando los niños son chiquititos, yo siempre digo que es la mejor edad para empezar a hacer las cosas de manera diferente, porque, hijo, es que es un mundo. Luego, además, cuando empiezas a ver cómo ellos las quieren y te ayudan a ti, o sea, es que cambia. Pero me pasa cuando voy a aula también y le digo a los profesores, cuando empiezan a aplicar disciplina positiva, digo, qué diferente es pasarte el día resolviendo tus conflictos, a que tus alumnos sean aliados y sean ellos los que sepan cómo resolver los conflictos. Pues esto es lo mismo. Cuando empiezas a aplicar la disciplina positiva, lo empiezas a trabajar en casa, les empiezas a dar recursos, la rueda de opciones para la ira, el rincón de la calma, el tiempo fuera positivo, el enfoque en soluciones, repesa, bueno, un montón de herramientas que aplicamos en disciplina positiva. Cuando las empiezas a aplicar con tus hijos, ellos las empiezan a absorber desde pequeñitos. Y es muy bonito ver cómo llegas a hacer reuniones familiares, cómo tus hijos te dicen mamá, empezamos de cero, cómo cuando cometen un error piden disculpas, cómo hacen lo posible porque la familia funcione y ahí te das cuenta que efectivamente mereció la pena. El esfuerzo en tiempo, el esfuerzo en dinero, el esfuerzo en momentos de decir no puedo más, pero sobre todo que si no lo haces ahora, en qué momento lo quieres hacer. Porque yo, suena triste, pero cuando tengo adultos en consulta, la mitad de las cosas de las que hablamos tienen que ver con su infancia. Entonces, lo que tú no hagas por tus hijos probablemente tengan que hacerlo ellos, por ellos mismos cuando sean mayores, que es otra opción. Pero es una pena que si solo tenemos una infancia, no la disfrutemos. Y como padres y madres, que yo lo decía antes, los traemos a este mundo porque queremos lo mejor para ellos, bueno, pues tenemos que poner de nuestra parte. Igual que nos damos el capricho de irnos de viaje o comprarnos el mejor móvil del mundo, esto es otro tipo de capricho que hay que dárselo y sobre todo cuidarnos y estar bien. Bueno, que os digo, el 16 de marzo empieza la onceava edición del programa de acompañamiento de disciplina positiva. Yo estoy muy contenta, muy agradecida a todas las familias que han pasado por ahí y a las que vienen ahora nuevas, a la confianza que me dais, que yo siempre os digo, tenéis que vivirlo, ¿vale? Esta es la mayor garantía que os puedo dar, es ese antes y ese después. Y sobre todo que a partir de ese momento empezamos a sentirnos acompañados, que yo creo que es lo que uno más necesita. El decir, pues esto que hemos hecho aquí en el directo, ¿no? Que tú puedas hacer una pregunta y que tengas una respuesta, que la puedas poner en práctica y veas que te funcione y que empieces a respirar tranquilo, a respirar hondo y a decir sí que podía hacerlo mejor y sí que podía disfrutar. Y eso para mí, de verdad que es una satisfacción. Cuando me encuentro las mamás que han pasado por los talleres y me dan esos mensajes, bueno, yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Así que gracias, de verdad gracias por estar aquí, por uniros, por ser voz, por querer educar de otra manera, por escuchar a vuestros hijos, que parece una tontería, pero que estéis aquí dice mucho de vosotros, así que os voy a mandar a la cama a dormir con un besito de buenas noches y yo me voy a dar un besito de buenas noches, que los míos todavía uno está por ahí dormido, pero medio despierto. Os animo a que deis el paso. Lola. Ay, claro, Lola. Lola, Lola, claro. Lola es una mamá, bueno, es una mamá que es un lujo tenerla en el programa porque además el resto de las mamás le dan las gracias por todo lo que comparte, por todas las vivencias y no penséis que esto es verdad, Lola, que esto no es felicidad de decir, oh, esto es una nube. No, no, es que me sigo enfadando y sigo teniendo sufrimiento y dolor con las cosas que hago, pero qué bonito, ¿no?, aprenderlo de otra manera y sentir que se puede hacer de otra manera. Pues nada, gracias a vosotros y nada, lo voy a guardar y nos vemos prontito. Que descanséis. ¡Gracias!